Hoy es jueves 9 de diciembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. De acuerdo al reporte de las autoridades de salud, cuatro personas han resultado quemadas con pólvora en el Cesar en esta temporada decembrina. El primer caso ocurrió en el corregimiento de los corazones al norte de Valledupar. Un joven de 22 años resultó con quemaduras de tercer grado en mano izquierda cuando manipulaba un volador. En el barrio 25 de diciembre en la capital del Cesar, una mujer de 22 años sufrió laceraciones en el rostro y brazos al estallársele un tote. Y durante la celebración de la noche de velitas, un hombre de 25 años sufrió quemaduras en uno de sus miembros superiores mientras manipulaba pólvora en el barrio Villa Olga de esta ciudad. En el municipio de La Gloria, un menor de 16 años sufrió quemaduras de tercer grado cuando manipulaba un tote. Soplan fuerte las brisas decembrinas por los lados de la administración municipal. Fuentes aseguran que el remenzón se lleva a los secretarios de gobierno y general y también a los asesores jurídicos de la alcaldía y en Dupar. Hasta el momento hemos venido revisando el equipo, no es un tema de solamente Luis Carlos Ramírez, es un tema que vamos a evaluar en toda la administración. En ese sentido pueden venir algunos cambios para finalizar el año. En el hospital Rosario Pumarejo permanece el primer paciente diagnosticado con hongo negro aquí en el César, enfermedad asociada con los síntomas del COVID-19. Este paciente de nacionalidad venezolana se encuentra bajo estricta vigilancia médica por parte de infectólogos con el fin de que este virus no se siga propagando. Al hospital Rosario Pumarejo de López le giraron más de 11 mil millones de pesos para cubrir la deuda para atención a migrante, recurso proveniente del Ministerio de Salud y Protección Social gestionado por parte de la gobernación del César. En total fueron más de 22 mil millones de pesos asignados para los hospitales del departamento. En el barrio Camilo Torres del municipio de Codazzi fue asesinado a bala Jair Orlando Aragón Arrieta de 21 años, quien era conocido popularmente como Chapita. En este mismo hecho resultó herido Jason Palencia, quien presenta una herida a la altura de la pierna. El hospital Eduardo Arredondo Daza activó un plan de contingencia para atender cualquier emergencia en las fiestas decembrinas y estará alerta a los casos de pólvora en esta temporada. Un hecho conmovedor se vivió a las afueras de aquí de la URI de Valledupar cuando Azirley Rangel, que se encuentra detenida en este lugar, le trajeron el cuerpo sin vida de su hermano Janey Rangel Robles dentro de un atadud para que le diera el último adiós. En el corregimiento La Onda del municipio de Pueblo Bello fue hallado en medio de un charco de sangre el cadáver de un sujeto que presenta una herida abierta en la cabeza. Los habitantes de esta población desconocen la identidad de esta persona que permanece como NN en la morgue de Valledupar. Tras colisionar contra una volqueta perdió la vida la joven Anacarina Arias Pérez de 18 años cuando se desplazaba como parrillera en una motocicleta por el barrio Marugenia. El conductor del vehículo en el que se desplazaba la víctima resultó con politraumatismo y permanece bajo observación médica en un centro asistencial de esta ciudad. El siniestro quedó registrado en cámaras de seguridad del mencionado sector. Una mujer oriunda del municipio del Copey en el departamento del Cesar fue asesinada a Machete por parte de su compañero sentimental en un hecho registrado en el municipio de Tolú Viejo en Sucre. Neris Guzmán de 32 años fue atacada en el cuello por parte de su compañero sentimental quien luego se suicidó con la misma arma corto punzante. ¡Gracias!